¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. Niños y niños del primero y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar esta aventura del saber. Por ello, voy a compartir con ustedes el título del programa del día de hoy. Conocemos a los seres vivos que conforman la biodiversidad. El propósito de este programa es aprender sobre las características de los seres vivos que conforman la biodiversidad. Niñas y niños, como les comentaba, en el programa de hoy seguiremos trabajando en diversas actividades para resolver el reto planteado. Cuidar la biodiversidad de nuestra comunidad a través de acciones responsables. Sí, profesora. Tenemos que seguir en nuestras indagaciones. Con Micaela estuvimos conversando y tenemos un planteamiento. A ver, Francisco. Cuéntenme. Profesora Rosa, yo le cuento. Si bien es cierto que ayer hemos trabajado sobre la biodiversidad y hemos conocido qué y cuáles son sus características, creemos que debemos conocer más sobre los seres vivos. Ayer solo se mencionaron que los seres vivos son los animales, las plantas, los hongos, las bacterias y los... 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 mmm... ¡PROTISTAS! Gracias, Francisco. Sí, los protistas. Pero nosotros no conocemos nada de estos seres vivos. Sabemos de las plantas y los animales, pero de ahí nada más. Por eso, vemos la necesidad de aprender más sobre ellos. Entiendo lo que me dicen Francisco y Micaela. ¿Y qué creen que debemos hacer? Creo que tenemos que realizar una indagación para poder aprender sobre los seres vivos. Sí, profesora Rosa. Eso también nos ayudará a cumplir el reto. Si conocemos más sobre los seres vivos, cuáles son y cómo son, podemos plantear acciones para cuidarlos y así estaremos protegiendo la biodiversidad. ¿Y cómo iniciaremos la indagación? Profesora, iniciaremos planteando una pregunta. ¿Cómo son las bacterias, protistas, hongos, plantas y animales? Profesora Rosa, repetiré la pregunta para que los familiares de nuestras amigas y amigos que nos escuchan terminen de escribirla. ¿Cómo son las bacterias, protistas, hongos, plantas y animales? Gracias, Micaela. Niñas y niños, ahora que ya tienen la pregunta anotada, van a elaborar una respuesta para esta pregunta. Esa posible respuesta la van a elaborar a partir de las ideas que tienen sobre cómo pueden ser esos seres vivos, tanto de manera directa. Es decir, si es que los han podido observar, o de manera indirecta, es decir, a partir de lo que han escuchado de estos seres vivos, tanto de sus familiares como de sus amigos. Vamos a empezar. Niñas y niños, a pensar cómo son estos seres. Es decir, qué características tienen. Vamos, ¿van? Ya terminamos, profesora. Bien, Micaela. Francisco, niñas y niños. Ahora, para elaborar la posible respuesta que darán, van a dialogar con su familiar. Así, complementarán las ideas que tienen sobre cómo pueden ser estos seres vivos. Pueden mostrarles sus dibujos para que ellos vean qué ideas tienen respecto a estos seres vivos. Luego, con su ayuda, escribirán la posible respuesta. Vamos, empiecen a dialogar. ¿Su familiar pudo escribir lo que le dictaron? Sí, profesora. Bien, niñas y niños, ya que todos tienen su posible respuesta, ¿pueden compartirla con todos? Sí, profesora Rosa. Con mi familiar, escribimos que las características de las plantas es que ellas elaboran su propio alimento. De los animales, escribimos que ellos se mueven de un lugar a otro. De los hongos, anotamos que crecen en el suelo y se pueden comer. De los protistas y bacterias, no escribimos nada porque no sabíamos qué poner. Profesora Rosa, nosotros escribimos que las plantas tienen como característica que respiran y absorben la luz del sol. De los animales, escribimos que pueden tener hijos. De los hongos, pusimos que pueden aparecer en algunas partes del cuerpo, como los hongos del pie. Y de las bacterias y protistas, escribimos que son muy pequeñitos. Tan pequeñitos que no se les puede ver a simple vista, ni siquiera con una lupa. Mmm, tenemos muchas ideas y muy diferentes. ¿Qué creen que podemos hacer para saber si estamos bien o no? Podemos comprobar si lo que pensamos está bien o no, con ayuda de la información que debemos buscar en libros, o en las revistas científicas, el internet o alguna enciclopedia. Pero profesora, en estos momentos no podemos salir a buscar ni libros, ni revistas, ni tampoco podemos acercarnos a las personas con las que no vivimos, porque tenemos que cuidarnos de la COVID-19. Así es, Francisco. Por eso, en este momento, yo les ayudaré a obtener información, ya que podemos contagiarnos de la COVID-19 si salimos de casa. Por eso, les he traído un texto que les leeré. Después, y con ayuda de su familiar, elaborarán una lista de las ideas que les ayudaría a comprobar su posible respuesta. ¡Presten atención! Los seres vivos Los seres vivos son todos aquellos que se alimentan, se reproducen, es decir, crean a otros seres parecidos o iguales a ellos. Respiran, crecen, responden a acciones del entorno, se adaptan al ambiente en el que viven, se diferencian de los demás, entre otros. Existe una diversidad de seres vivos. Normalmente se cree que sólo las plantas y los animales son seres vivos, pero no es así. Existen otros grupos de seres vivos, los hongos, los protistas y las bacterias, las cuales se han podido identificar a partir del avance de la ciencia y la tecnología, que han permitido observar sus estructuras más pequeñas, encontrándose diferencias que nos permiten colocar a estos seres vivos dentro de un mismo grupo. Por ejemplo, tiempo atrás se creía que las algas verdes pertenecían a las plantas por la forma y el color que tienen. Pero no es así. A partir de investigaciones científicas y con el uso de instrumentos de observación, como los microscopios, se determinó que las algas no son plantas, que aunque producen sus propios alimentos y absorben la luz del sol como ellas, no son plantas, ya que no presentan algunas de sus características. Este tipo de estudios han permitido identificar de manera más precisa algunas de las características de los seres vivos, favoreciendo su agrupación en animales. Se dividen en animales invertebrados, es decir, sin huesos, como las abejas, mariposas, gusanos, caracoles y animales vertebrados, es decir, con huesos, como los peces, aves, cocodrilos, serpientes, sajino, otorongo, cerdo, vaca, etc. Son heterótrofos, es decir, no pueden elaborar sus propios alimentos, por lo que tienen que comer a otros seres vivos, como las plantas y otros animales. La mayoría de los animales pueden ir de un lugar a otro, como los monos, llamas, aves, pero hay otros que no pueden hacerlo, como las esponjas, que son animales que viven pegados en el suelo del mar. Para reproducirse en la mayoría de los casos, se necesita un macho y una hembra. Viven en el agua y en la tierra. Plantas Producen su propio alimento, por lo que reciben el nombre de autótrofos. Viven fijas al suelo. No tienen órganos de los sentidos como ojos, nariz, boca, oídos o piel. Su cuerpo se divide básicamente en raíz, tallo y hojas. Entre las plantas tenemos a los árboles, musgos, helechos, arbustos, etc. Viven en el agua y en la tierra. Hongos son heterótrofos, es decir, adquieren sus nutrientes del exterior. Se pueden apreciar a simple vista como los champiñones y otros pueden ser microscópicos, es decir, no se perciben a simple vista como las levaduras. Sí, eso que echas a la masa de pan para que crezcas son hongos. Pueden vivir en el agua y en la tierra. Protistas pueden ser microscópicos o macroscópicos, es decir, que les puede ver a simple vista. La mayoría de ellos son acuáticos, como las algas pueden moverse de un lugar a otro. Puede ser autótrofos o heterótrofos, es decir, pueden elaborar su propio alimento o alimentarse de otros. Entre los protistas están las algas y los protosaurios, que son microscópicos. Vive en el agua, charcos, pantanos, tierra húmeda, lagos, océano. Bacterias son los seres vivos más antiguos que existen. Pueden causar enfermedades. Pueden alimentarse de manera autótrofa o heterótrofa. Son microscópicas. Son los seres vivos más abundantes de la tierra. Pueden moverse. No siempre les agrada el oxígeno. Viven en el agua, la tierra, dentro de los otros seres vivos, en lugares muy calientes o fríos. Todos los seres vivos son importantes en la vida de la tierra. Cada uno de ellos cumple un rol. Por ejemplo, unos sirven de alimentos, otros ayudan en la descomposición de los seres que mueren. es decir, los dividen en partes pequeñísimas para que puedan ser útiles a otros seres vivos, como en el caso de las moscas, bacterias o cucarachas que eliminan restos de comida. Así, no nos llenamos de malos olores o enfermedades. brindan oxígeno, como en el caso de las plantas y las algas. Sirven para preparar medicamentos entre otros. Si ellos desaparecen, se rompe el equilibrio que permite la vida en el planeta. Profesora Rosa, me pareció muy interesante lo que acaba de leernos. No sabía que los seres vivos fueran tan diversos. Con mi familiar hemos podido anotar algunas ideas. Muy bien, Francisco. ¿Podrías compartir esas ideas que has anotado con ayuda de tu familiar? Claro que sí, profesora Rosa. Nosotros hemos anotado que las características de los animales son se dividen en animales invertebrados y vertebrados. Son heterótrofos. Pueden ir de un lugar a otro. Tienen hijos. Las características de las plantas son autótrofas. Viven fijas el suelo. No tienen órganos de los sentidos. Su cuerpo se divide básicamente en raíz, tallo y hojas. Profesora Rosa, yo además añadí que todos los seres vivos son importantes y a que no sirven de alimento. descomponen a los seres que mueren, eliminan restos de comida, brindan oxígeno o sirven para preparar medicamentos, entre otros. Si ellos desaparecen, se rompe el equilibrio que permite la vida en el planeta. Muy bien, Micaela. Entonces, es el momento de que compare la respuesta que dieron a la pregunta. ¿Qué características tienen las bacterias, protistas, hongos, plantas y animales con las ideas que han obtenido de la lectura? Niñas y niños van a comparar la posible respuesta que dieron con la información obtenida. A partir de la siguiente pregunta, ¿qué diferencias o semejanzas han encontrado entre su respuesta y la información obtenida? ¿Ya tienen su respuesta final? Sí, profesora. Muy bien, Francisco, Micaela, niñas y niños. No olviden que a partir de su respuesta final, escribirán un texto acompañado de dibujos, en el cual se describan las características de los seres vivos que conforman la biodiversidad. Niñas y niños que nos escuchan, ustedes también conversarán con su familiar sobre lo que aprendieron el día de hoy. ¿Qué se les hizo difícil y cómo lo resolvieron? Pero, además, con su familia buscarán algunas imágenes de los diversos grupos de seres vivos y los dibujarán en su cuaderno de apuntes. También dibujarán los seres vivos que pueden encontrar en su comunidad. Sí, profesora. Padres, madres o familiares, es importante que apoyemos a nuestras niñas y niños en esta tarea de aprender. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes y recomendarles que revisen las matrices y programas radiales con anterioridad y así planifiquen las actividades que complementen o amplíen lo transmitido en el programa. Que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para orientarles y darles soporte en las actividades que realizarán. Que orienten a los estudiantes en la evidencia que tendrán que presentar considerando su realidad lo que pueden hacer y cómo lo pueden hacer además de garantizar que los criterios hayan quedado claros. Muchas gracias madres y padres de familia. Muchas gracias colegas por estar para nuestros estudiantes. Gracias amigas y amigos y familia. Ya nos encontraremos en el siguiente programa radial. Y ya saben no olviden que si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos vacunémonos contra la COVID-19. Recuperemos nuestra forma de vivir. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!